DRAGON BALL CHINOVERS 2 Gratuitamente Quiero recordar que si tenéis el Xenoverse 2 O todavía no lo tenéis Podéis comprar juegos en mi página de Instant Gaming Que tenéis en la descripción de este canal Bien, para esta actualización Necesito el key máximo transformado en un like A ver si llegamos a los 1000 likes Antes De la media hora de vídeo Es un reto muy importante, ojo, muy importante Bien, os voy a enseñar primero Que es Lo que va a entrar como parte de actualización Gratuita de DRAGON BALL CHINOVERS 2 Y al final del vídeo tendré unas palabras con ustedes Con todos los fans de DRAGON BALL ¿Vale? En primer lugar vamos a tener actualización gratuita Que va a contener figuras del modo héroe Coliseo, el modo héroe Coliseo es un modo Que está gratuito en el juego Para todos aquellos que tengáis el DRAGON BALL CHINOVERS 2, no hace falta Que tengáis un DLC Y esta actualización Estas cositas constan de Pues bueno, pues figuras que van a traer Nuevas, como puede ser Topo Dysinkan Como puede ser Pues varias figuras que van a ver En el modo héroe Coliseo ¿Vale? Que van a ser completamente gratuitas Esto va a entrar en la actualización gratuita Del día 17 de marzo Del miércoles que viene Y el jueves, el día 18 Saldrá el DLC Quiero que sepáis que Estoy muy contento Y bueno, parte de la actualización Va a ser nuevas figuras de este modo Que veis aquí Que se llama modo héroe Coliseo Incluyendo figuras de los nuevos personajes Como Picón Y como Topo Este va a ser Una de las nuevas actualizaciones gratuitas Que se van a lanzar Todavía no se sabe Mirad ahí a la caosín del tiempo Todavía no se sabe realmente Si la selección de personajes Para el siguiente DLC Lo va a poder hacer la gente Que no tiene DLCs O solamente lo van a hacer Los que compren el DLC número 12 Eso todavía no se sabe Y el DLC viene bajo el nombre De Legendary Pack Esta es una de las partes De la actualización gratuita Bastante importante Otro factor va a ser Que van a hacer cambios En lo que viene siendo Pues bueno Pues la estabilidad del juego Lógicamente Y luego Vale Vamos a tener también Actualización A ver si os lo puedo enseñar Mascota A ver donde estaba esto Bolsa Ajustos de diseño Vamos a tener actualización De pantallas De carga Vamos a tener un par De pantallas de carga Pues disponibles Para todos nosotros ¿Vale? Tengo pantallas de carga Que todavía No he Descubierto Como por ejemplo Torneo de Conton City Torneo de Conton City Hay un montón de pantallas de carga Que yo no tengo Pero van a haber Nuevas pantallas de carga Y van a estar disponibles De forma gratuita Algunas de pago Otras gratuitas Así como también Vamos a tener Compañeros Ojo cuidado Vamos a tener Compañeros Yanen va a querer recordar Que va a ser un compañero De pago Creo recordar Que va a ser Compañero de pago Aunque lo cito en este vídeo Porque no estoy muy seguro De ello Otra de las cosas Que vamos a tener Como actualización gratuita Que todos vamos a poder Optar a ello ¿Vale? Es Ahora estamos yendo Nuevos ropajes Para nuestros personajes Es decir Van a haber nuevos eventos Que esto se anunciará En un futuro Y estos eventos Van a traer Ropa De Bardock Y de Gine De Dragon Ball Super Broly Como aquí Podemos obtener Varias cositas Como las llaves De personalización Que si no tenemos el DLC Muchas no las podemos utilizar Y los diseños Que muchos los podemos utilizar Y las mascotas Pues bueno Pues vosotros Vais a poder hacer eventos Y vais a poder Ganar la ropa de Bardock Y de Gine Esto era Más que claro La de Fu Falta saber Si yo creo que nos la van a dar En misiones secundarias Todo esto es lo que entra En la actualización gratuita Que va a venir El día 17 de marzo No se ha confirmado Nada respecto al Frame Rate Y a la resolución De este juego Para consolas de nueva generación No se espera Ningún parche De mejora De actualización De gráfica Ni mejora General Para esto ¿Vale? Simplemente se espera Lo que ya he comentado Figuras del modo Héroe Coliseo Que muchos me lo preguntáis Mascotas Creo Que van a ser gratis Y no van a ser de pago Creo ¿Vale? Y eventos gratuitos Que vamos a poder jugar todos Con ropas Que nos van a dar A todos La actualización La tendréis El 17 de marzo Y el viernes 12 de marzo Vamos a tener A Gogeta Super Saiyan 4 Aquí en el canal En Playstation 5 Con Dragon Ball FighterZ Espero haber ayudado A la gente A que sepa Que es lo que va a haber En esta actualización gratuita Porque hay gente Que realmente va perdida Pero yo creo que con esto Vais a tener Bueno Vais a saber Un poquito Como van los tiros Y por donde van los tiros El jueves Tendremos A Picón Tendremos a Topo Tendremos la historia Tendremos misiones secundarias Tendremos nuevas habilidades Tendremos nuevos objetos Tendremos nuevas cositas En el canal Por estrenar Pero para eso Todavía Tenemos que esperar Un poquito Yo desde aquí Las últimas palabras Van a ser Pediros Por favor Que le deis un like al vídeo Daros las gracias Y deciros que por la noche Estamos en el canal de Twitch jugando Ayer no hice directo Descansé Esta noche Creo que vamos a jugar Al Harry Potter Si inicio directo A ver si lo completamos Y me gustaría Que estuvieseis todos Porque es un proyecto Con mucha ilusión Me podéis seguir De forma gratuita Esta semana Me habéis seguido Más de 300 Y la verdad es que Nos lo estamos pasando bien Jugando eso sí A otros juegos Que no son Dragon Ball A veces nos pasamos Un Budokai Tenkaichi Otras veces jugamos Otro juego Dragon Ball Pero de momento Estamos jugando Al Harry Potter Y me apetecería mucho Pasarme el Ratchet A Anclan Ya que va a salir uno nuevo Y el reboot de PS4 No me lo he pasado Darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y si os ha servido este vídeo Agradecería que le deis un like Para que lo viese todo el mundo Nosotros nos vemos mañana Con más Dragon Ball Con más novedades Con más noticias Con más información Con más de todo En el canal de los Saiyans Gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!